En el vasto universo que nos rodea, pocos lugares han intrigado a la humanidad tanto como los planetas vecinos. Venus ha mantenido durante mucho tiempo una misteriosa reputación. La NASA ha anunciado un cambio radical en su enfoque hacia este planeta. Durante años, Venus ha sido considerado un inhóspito infierno cósmico. Mientras la carrera espacial alcanzaba alturas vertiginosas, Marte emergió como el destino estelar de las misiones exploratorias, lo que aparentemente iba más allá de una simple coincidencia. Este cambio de rumbo de la NASA hacia Venus nos invita a explorar un capítulo fascinante en la historia de la exploración espacial, que desafía nuestras percepciones y nos lleva a considerar lo que sabemos sobre los planetas más cercanos a nosotros. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a contarte todo sobre el pánico de Neil deGrasse Tyson, generado por fotos desclasificadas de Venus. Si te interesa este tipo de contenidos, te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. La Unión Soviética, en paralelo a las exploraciones espaciales, se mantuvo decidida a enviar misiones a Venus a pesar de las difíciles condiciones del planeta. Esta determinación continuó hasta la caída del Imperio Soviético. Neil deGrasse Tyson ha contribuido a aclarar estas misiones y actualmente tenemos acceso a fotos desclasificadas de las expediciones soviéticas a Venus. El declive de la Unión Soviética transformó la geopolítica global y ocultó secretos bien guardados. Agencias de inteligencia participaron en operaciones secretas y posibles contactos extraterrestres. En su época dorada, antes del liderazgo estadounidense en misiones espaciales, la Unión Soviética estaba a la vanguardia. Su principal enfoque era Venus, llamado Venera, en las misiones rusas, realizadas en 1961 a 1983. Mientras Estados Unidos se centraba en la Luna, los soviéticos optaron por explorar Venus. No obstante, la razón detrás de esta obsesión no está clara. Algunos sugieren la posibilidad de utilizarlo con fines militares o de colonización. En el contexto de la Guerra Fría, los soviéticos mantuvieron en secreto sus intenciones de las misiones en Venus. Gran parte de nuestro conocimiento actual proviene de la información desclasificada recientemente, pero sigue siendo un desafío precisar sus objetivos clandestinos y su éxito. Los soviéticos llevaron a cabo un asombroso total de 28 misiones hacia Venus, aterrizando exitosamente ocho costosas naves espaciales en su superficie. Esto les dio un liderazgo destacado en la exploración espacial, a pesar del papel pionero de Estados Unidos a través de la NASA, que se centró en la tecnología satelital e innovaciones en lugar de buscar vida en otros planetas. El programa espacial soviético logró notables hitos, siendo los primeros en enviar sondas a la atmósfera de planetas distintos a la Tierra y realizar el primer aterrizaje suave en otro mundo. Incluso lanzaron la primera misión con imágenes y sonidos desde la superficie de otros planetas, aunque estos logros pioneros rara vez se destacan en la historia. El programa espacial soviético se caracterizó por su secreto, y tras su disolución en 1992, muchos de sus archivos se perdieron. Esto contribuye a la falta de claridad sobre el motivo detrás de sus numerosas misiones a Venus. Una posible explicación lógica podría ser la búsqueda de rentabilidad y la destreza en los esfuerzos espaciales. Sin embargo, también tenían optimismo en hallar agua en Venus, evaluando la radiación solar y su entorno. A pesar de las temperaturas extremas y la presión atmosférica en Venus, no podemos minusvalorar la contribución de la Unión Soviética al estudio de Venus. Aunque Estados Unidos optó por Marte debido a la distancia, la proximidad de Venus generó costos más altos. La Guerra Fría contextualizó la carrera espacial, con la Unión Soviética lanzando el Spunik en 1957, intensificando la rivalidad. El programa soviético avanzó, mientras que en 1958, la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos creó la NASA. Ambos países buscaban un hito para liderar la carrera espacial. El alunizaje de la NASA en 1969 fue icónico, aunque hubo dudas sobre su autenticidad. En cambio, la Unión Soviética se enfocó en Venus, aprovechando las dificultades estadounidenses en las misiones venusianas en la década de 1960. Ambas naciones competían con estrategias divergentes. Si te está gustando el video, no te olvides darle like, suscribirte y apretar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Continuamos. El programa espacial soviético se propuso lograr lo que los contrapartes estadounidenses no habían conseguido, a pesar de los recursos limitados y la mala gestión. En múltiples ocasiones enviaron misiones a Venus para demostrar su superioridad, mientras que la NASA se centraba en misiones lunares para afirmar su propia victoria. Esta división estratégica no estuvo extenta de tensión y propaganda. La agencia estadounidense buscaba desacreditar los esfuerzos soviéticos en Venus, mientras tildaban a Venus como el planeta infernal. Destacaban a Marte como el destino de la humanidad. A pesar de estas connotaciones, los soviéticos no se dejaron disuadir y se esforzaron por demostrar su superioridad, lográndolo a través de las misiones Venera. Estas misiones Venera jugaron un papel vital al inaugurar la era espacial en la década de 1950. Los soviéticos experimentaron con sondas avanzadas durante varias décadas, optimizando sus recursos en medio de la tensión de la Guerra Fría. A pesar de la densa atmósfera de Venus, persistieron y lograron enviar la sonda Venera 1 en 1961, aunque esta no pudo salir de la órbita terrestre. Venera 2, lanzada en 1965, consiguió sobrevolar Venus a una distancia considerable, pero también enfrentó problemas de sobrecalentamiento. No obstante, estas misiones entraron las bases para futuras mejoras y comprensión de las condiciones venusianas, aunque Venus demostró ser inhóspito para la vida tal como la conocemos. El programa espacial soviético persiguió su búsqueda y las misiones Venera 7 y 8 capturaron imágenes de la superficie venusiana. Tras afrontar desafíos económicos y cambios en el poder de la Unión Soviética, el interés en Venus disminuyó. Sin embargo, en 2020 se confirmó la presencia de fosfina en Venus, un gas que podría indicar la posibilidad de vida astrobiológica. Este hallazgo reavivó el interés en Venus como un candidato para albergar formas de vida y ha impulsado un renovado enfoque en la exploración de este planeta. En este contexto, figuras prominentes como Neil deGrasse Tyson, ferviente defensor de la búsqueda de planetas habitables, celebraron este hallazgo como un avance innovador. Los científicos están actualmente enfocados en la búsqueda de vida extraterrestre en numerosos exoplanetas. El descubrimiento de fosfina en Venus ha añadido emoción y posibilidades a la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Aunque nuestras limitaciones tecnológicas y la vastedad del espacio dificultan el envío de misiones rápidas a exoplanetas, la observación de la atmósfera de un planeta puede proporcionar información valiosa sobre su habitabilidad. Tyson sostiene que el hallazgo de fosfina ha marcado el inicio de una nueva era de interés astronómico en Venus. Las fotos desclasificadas de la misión Venera sugieren la posibilidad de encuentros con organismos vivos durante la misión Venera 13. Al reexaminar las imágenes panorámicas de Venera 13, se encontraron objetos que parecían tener características de organismos vivos. Estas fotografías, confidenciales y clasificadas durante décadas, han suscitado renovado interés en la exploración espacial. En particular, se especula que los soviéticos mantuvieron en secreto las fotografías para evitar interferencias de Estados Unidos, que tenía mayores recursos financieros y quería proteger sus hallazgos. En realidad, Venera 13 aterrizó con éxito en Venus en la región No Cat Planicia, en 127 minutos, capturando imágenes de alta resolución de la superficie. Al reanalizar las imágenes de las cámaras de Venera 13, se identificaron objetos de gran tamaño con formas inusuales, algunos de hasta medio metro de longitud. Estos objetos aparecieron en algunas imágenes, pero no en otras. Este renacimiento de las imágenes ha revitalizado el interés en la exploración espacial para la agencia espacial rusa Roscosmos. En esta nueva era de exploración, Moscú considera a Venus como su planeta natal. Para 2029, planean enviar una misión concluyente para explorar Venus de cerca. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.